y así el ambiente acá en el centro histórico bro, ahí tuvimos un pequeño percance con los cafecitos porque nos dejó grabar, pero está bueno, está bueno si está bien porque es importante acabar porque como que no puede llegar ni un solo, hay que tener sus precauciones, pero si en serio que se ve súper bonito, súper súper bonito está el centro histórico, y por acá no, y aquí al fondo pues el teatro nacional, teatro nacional en serio bueno amigos y también cómo se llama, hemos conocido un amigo en TikTok, cómo tocó, te llamas? Pues acá todo bien, en el centro conociendo a esta gente la verdad que está súper chido aquí, o sea el ambiente fresco, familiar, como para venir a disfrutar un rato así es y cómo se llama en tus redes, estás como? aparezco como Eduard Carranza con doble A al final, en TikTok y en Instagram en Instagram, vayan amigos porque tiene contenido muy bueno, muy chistoso, la verdad que, ey, yo les voy a decir algo, yo les voy a decir algo, yo había visto su TikTok, pero ya en persona yo así, cuando ya nos enseñaron el perfil fue como que, ey, qué bonita, o sea la misma reacción como cuando me pueden encontrar con Nice Antoma, así que bueno, ahí está, si gusta pasa por el perfil de él en Instagram y en TikTok y así el ambiente, así el ambiente acá en Centro Histórico, la verdad que está súper genial, está súper genial, bien bonito, de hecho aquí donde está, donde trabaja el chamaco que hace tatuajes de hena, no sé si estará a esta hora todavía, pero sí, está súper bonito, esta catedral, teatro nacional, está súper bonito, está súper bonito, y amigos, así nos despedimos del Centro Histórico, la verdad que es un ambiente muy bonito, familiar, grano que, bueno, hay muchas personas que a esta hora todavía están trabajando y llevan para su casa, eh, escuela, está súper genial, porque ya habías venido varias veces acá de noche, eh, solo una vez más, una vez más, dos veces, ah, pero sí, 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 pero hoy ya voy en modo flash, sí, sí, lo sabemos, porque no me quedé, convenceron, 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 no, pues igual, no, pues igual, ¿cómo te entiendes de encontrarte con tantos tiktok? Bueno, ¿y un vendedor de que se lleva? Sí, yo vengo allá, comiendo pan con café, ¿sabes quién es esa chera? Es la que le hace lo tú a René Valdivieso, la que sale con uniforme, y yo cuando, cuando la Selena me dice, es ella, yo, se me fue el amor de mi vida, ¿tener? Oh, o sea, genial, pero es ella, o sea, yo le doy like y todo eso, sí, acá va, pero yo me lo vi nada más, más patrona, o sea, pero es chiquito, en serio, pero sí, entonces acá, así como te, vamos a, a retirarnos de acá, de, eh, ¿cómo se llama? Centro Histórico, y creo que vamos a ir allá, ¿cómo se llama? A Salvador del Mundo. Bueno, y llegamos al Salvador del Mundo, luego de ir a buscar parqueo, no, hombre, dimos como cinco vueltas a René Valdivieso, y no encontramos parqueo, pero hemos logrado la misión, la verdad que, estas luces navideñas las inauguraron ayer, por la noche, estuvo la inauguración. ¿Dónde? ¿Ya lo viste? Vamos a conocerlo, bueno, ¿quién es el chamaco que ha venido de Honduras? Freddy. ¿Freddy qué? Freddy Baila. Freddy Baila. Es un tiktoker de ya que, que camina con los pies también, igual que la otra. Es que, bueno. Pero este ambiente sí navideño se disfruta y vuelos a nombre total tremendo me está en un montón de gente si yo es probablemente que se haya ido la verdad es probablemente que se haya ido es probablemente genial pero fue el bichito o no 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 entonces que es para el bichito es que es para el bichito es súper grande el apoyo es súper grande el apoyo de todas las personas acá esto va para el canal de night santos un saludo bueno saludito pues si no estás suscrito al canal de night santos suscríbanse está suscrito genial en tiktok en todo no ve aquí es de gratis es de gratis jajaja al serio no no le creo bueno escuela yo ahora estaba viendo el stream de la esta que esta es lo que me gusta o sea que vos te levantaste temprano también o escuela los likes los likes ah en serio y como aparecen en tiktok lep 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 ah genial entonces mira venay aquí un trabajador te está pidiendo ya el sueldo porque es un fiel es un fiel ajajaja porque que es lo que digo yo cuando vi que le comentaba a ganay el patrón y yo y un día bueno y a vos porque te dicen patrón le digo no lo que pasa es que tengo bastante gente que me ayuda a vender quesadillas me dice cuando ando vendiendo quesadillas le digo a la gente ustedes me ven normal pero ando a más de 100 personas vendiendo quesadillas ajajaja entonces y de ahí comenzó a decirle al patrón me dio y porque te dicen patrón le dio un nombre jajaja jajaja esta cual es la c*** que tengo ahorita bueno como en esta si la sigo ajajaja en cual como tengo tres jajaja jajaja y sabe le vamos a hacer un preview vamos a abrir otro jajaja jajaja no al menos esta creo que es la c*** ajajaja adiós te pedí las quesadillas no se cual te pedí las quesadillas yo porque no yo híjole pero usted es de san salvador de acá de san salvador usualmente con el bichito estábamos eh de la cuestión de de la quesadilla ¿como parece usted? ay aparezco quiero ver jajaja 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 iguales tú más de la moto todavía jajaja 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 el Trotti lo agarrado con un hijo ajajaja o con un hermanito pequeño quizás o sabemos a las que han representado otra que tiene la pierna quebrada y estrellas porque ya ya hay un ya esta en proceso jajaja jajaja los perritos son locos jajaja los quiero los voy a el Trotti ya muchos el perro de Trotti ha sido cotizado por porque a pibón que se sabe que se sabe pero ya lo quiero y ya que sabía igual para es por lo mismo porque ya con el aparita en la casa siento que cuando crezca van a ver problemas ahí sí pueden ¿sabes una y cuál? ah, ¿dónde están las bateras? sí, pues hay varias, hay varias a mí no me sé ahí como más perfo